19 horas con 42 minutos, el director general de la Policía Nacional Civil ha planteado ante el Congreso de la República la necesidad de aumentar el salario de los agentes. Hay una, dentro de lo que es la dignificación del agente policía está el incremento salarial como también lo que se refiere a la vivienda. De esta forma el director de la Policía Nacional Civil expresaba a diputados en el Congreso que para incrementar el salario de los agentes se podría mejorar la seguridad en el país, dignificando a más de 23.000 personas, pues en seis meses de gobierno se mantiene un descenso en homicidios, pese a registrar 2.449 muertos violentas. El primer semestre estamos considerando que a nivel nacional se registran 453 muertes violentas menos en comparación al primer semestre del año 2011, lo cual representa una reducción del 15.6%. Contrario a ello, se ha incrementado 5.6% el robo de celulares, vehículos, motocicletas, así como en viviendas y comercios en los 180 días de gobierno. Pero las implicaciones de que está aumentando lo patrimonial nos ponen en mayor riesgo, porque entonces quiere decir que la persona común y corriente que va en la calle tiene más posibilidades de ser asaltada. Autoridades reconocen que cifras no necesariamente coinciden con la percepción de la población. Por el respeto a la vida, telediario, información actual.